Jaja Si vengo con mi canal en el DIN díganme que vergas quieren hacer ustedes A veinte por ya Santa R Espera a ver si se dice Oh na 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 Tengo en tu cabeza y no te dejo en paz No me pongan en paz Hablo con descaro dos aguato dos pa' atrás Oh na 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 Tengo en tu cabeza y no te dejo en paz No me pongan en paz Hablo con descaro dos aguato dos pa' atrás Este rap me vino y empecé a cambiar las cosas Pido cloroformo pa' las vecinas chismosas Abre mojas y me chocan Les tiro a quemar ropa Es cimenta de hip hopa No les gusta pero igual y todo flota Nuevo acuchomba Traten de evitar que la placa los corropa Igual me vale monda otra ronda de freestyling Me quiero sentir como si fueran los 90's En cuanto escucho el boom bap empiezo a mover mis 90's Tenta vuelta es mi cabeza como el mismo B-Boy Facing Oídos jodo Lucas en sumisión como si fuera vale todo Ay Dios mío que me paso Y no descanso digo lo que pienso y nunca lo disfrazo 24 siempre suena el putazo El rap se queman a los bolso con síndrome de retraso No hay hipocresía Solo manía de rapida Traigo la gangrena pa' tu sociedad suicida Si se enciman es bien dura su caída Irá mi dedo encajándose más sobre su puta herida Oh, ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-ne-a Si quieres verás que aunque quieras fallarás Lo que yo cuente en el mic no se discute Diferencia entre tu rap y el mío al mío Se le llama a ti y usted le vete De aquí y suelta El mic mi crew es de crack Fracturo a tus tracks Trágetelo entera en tus rolas No dices nada Puras mamadas al estilo Mario Almada Tu rap aquí se equivocó Ya caducó Se fracturó Y yo cuando escucho mi estilo Quiso imitarlo y falló ¿Quieres visitarte? Te doy la cuerda No hacen falta rayos X Pa' saber que en tu cabeza hay mierda No vayas a eventos Nadie quiere verte 16 barras donde te parto en la madre Hasta sin conocerte Marcando historia este 2011 Esto es hip hop directo de la frontera de México Chau Chau Chau